Clara tiene 45 años, una vida normal, y sin sobresaltos. Sin embargo, está en una profunda crisis. Estuvimos en su casa, en Miramar. Yo trabajo en el área de contabilidad, y eso solo me trae beneficios económicos, pero no me trae ningún tipo de satisfacción a nivel personal. Estoy teniendo problemas para dormir, y constantemente tengo dolores de cabeza. He perdido como la alegría que yo siempre tenía para vivir, y frecuentemente me siento deprimida, siento como que no me provoca levantarme en las mañanas. La verdad es que muchas veces prefiero quedarme encerrada en mi cuarto y no ver a nadie. Se están pasando muchas cosas y todo está relacionado. Obviamente ya la edad, 45 años, ya empieza a tener unos cambios hormonales fuertes, tiene un vacío en su alma. Es como que el alma le está diciendo, cambia, limpia, para que genere algo que realmente le da entusiasmo y placer en la vida. Tiene muchas cargas sobre el pasado, y eso es lo que la está afectando básicamente. No suelta, no termina de soltar traumas, y eso le ha venido generando problemas físicos. Hay un patrón clara de negar su creatividad. Hay una parte de ella que es muy tradicional, que no le gusta ser extraña, hacer cosas nuevas y desconocidas. Establece que ese trabajo que está haciendo en contaduría y contabilidad la está bloqueando totalmente porque es un trabajo demasiado mental, le está incrementando el estrés, que ya está demasiado en su mente, y ella necesita concentrarse en el corazón. ¿Qué se puede hacer por ella? Lo primero que yo le recomendaría a Clara sería que hiciera una dieta más o menos por un mes, una dieta de desintoxicación, eso es fundamental. Es importante ponerle un medicamento homeopático. Clara, por el análisis que hicimos homeopático de ella, caen mercurios vivos. El mercurio es un medicamento que tiene que ver con toxicidad crónica, casualmente, y tiene que también ver con la comunicación. Desarrollar su pasión. Que voltee la casa al revés, que saque todo, tire todo lo que ya no usa, todo lo que ya no funciona, para que tú puedas generar nuevas cosas en tu vida, puedas crear nuevas cosas en tu vida, necesitas hacer espacio, que calme su mente un poquito con meditación. Bueno, tenemos mucho trabajo con Clara, manos a la obra. Las indicaciones de los especialistas son simples y concretas. Deshacerse de lo viejo y hacer espacio. Meditar y relajarse. Tomar medicamento homeopático. Realizar una actividad placentera fuera del hogar. En definitiva, reencontrarse con ella misma. Hola, Sebastián. Hola. ¿Está tu mamá? Sí. ¿Podemos pasar? Claro. ¿Quién es? Los especialistas recomiendan para ti varias cosas. Inmediatamente debes deshacerte de todo lo viejo para que dejes espacio para lo nuevo, y en este mismo momento debes limpiar tu closet, tu cuarto y el garaje. ¿Estás dispuesta a cambiar tu vida? Por supuesto. Vamos. Vamos. No pongas esa cara. Es lo mismo. No pongas esa cara. No pongas esta cara. No pongas esa cara. Ya me inscribí para estudiar una carrera alternativa. Realmente yo me siento muy bien. Mi vida ha cambiado mucho, aunque yo no sé por qué, a veces yo me siento como deprimida otra vez, como que se me baja la energía. Clara cumplió al pie de la letra todas sus recomendaciones, sin embargo, se siente mal, está deprimida. Clara está en el mejor camino, o sea, lo que ella está hablando de las cosas que está viviendo, que se siente como en esta crisis, es normalísimo, es porque está moviendo, está moviendo energía. Y yo estoy muy optimista que ella, en un año, ahora con todo este espacio que está creando, va a poder alcanzar y sentirse realizada, entusiasta, energética. Y más adelante, acompáñennos a la casa de Carlos Pérez, un hombre muy joven que está enfermo en cuerpo y alma. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!